Alcachofa, Cinaria scolimus. ¿Dónde crece? Planta herbácea perenne que no posee más de ocho especies de Cinaria. Podría ser originaria de Egipto o norte de África, crece hasta un metro y medio de altura con hojas grandes, tronco erguido y flores de color lila o blue azul violeta. Sus flores se utilizan en arreglos florales. Es cultivada en todas partes del mundo, principalmente en zonas calurosas y terrenos ricos y bien profundos. Sus hojas son peludas, espinosas, grandes y dentadas. ¿Qué cosas se usa? La planta entera, hojas, tallo y fruto, raíces y flores. Recolección. Las hojas a inicios de la primavera, la cima en primavera y las raíces en verano. Conservación. Las hojas y las raíces se dejan secar a la sombra y se conservan en frascos con buen cierre. Las cabezas o cimas, tronco y frutos se pueden comer crudos o cocidos. Propiedades terapéuticas. Diurético, depurativo, colagogo, antioxidante, digestivo, baja el colesterol, salud del cerebro, osteoporosis, regula el apetito, controla el sobrepeso, celulitis, estónico, desintoxicante, calmante de la tos, depurativo de la piel grasa, combate acné, combate furúnculos, mantiene estable el azúcar en la sangre para los diabéticos, sirve para combatir gota, artritis, gastritis, flatulencia, meteorismo, función biliar, arterioesclerosis. Curiosidades. Planta apreciada desde los tiempos antiguos por los egipcios y romanos por ser una planta afrodisíaca rica de elementos nutritivos. Además, en la actualidad, es una planta que encuentra una utilización en la industria de licores amargos y digestivos o bajativos. Posee sin harina. Es el principio activo más importante de la alcachofa, presente en hojas, tallos y raíces y aumenta la secreción biliar. Es de sabor amargo. Modos de uso. Primer modo de cocción. 50 gramos de hojas secas en medio litro de agua fría. Se hacen hervir por un cuarto de hora. Reposo por 10 minutos. Filtrar. Beber dos a tres tazas al día con miel. Contra arterioesclerosis, artritis y gota. Segundo modo infusión. 50 gramos de hojas secas en medio litro de agua hervida. Se usa para bajar el colesterol en la sangre y externamente para tonificar y purificar la piel de la cara. Tercer modo en cocina. Se puede consumir en ensalada crudo los tallos y la alcachofa con limón y aceite. Fritos condimentados con ajo, perejil, sal y pimienta. Rellenos, etcétera. Cuarto modo de cocción de raíces. 20 gramos de raíces secas y desmenuzadas en un litro de agua fría. Hacer hervir por cinco minutos y beber tres tazas al día. Y por último vino. 20 gramos de hojas frescas en un litro de vino. Reposo por cinco días. Se bebe un vasito de licor 30 minutos antes de comer. Contraindicaciones. Planta comestible que no posee contraindicaciones. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Muchas gracias por suscribirte.